Los vectorados se ponen a ver de dónde se puede recortar, pues siempre parece con el texto de ejercicios audiovisuales que es una cosa que es aquí, bueno, podemos ver y tal. Entonces nuestra misión es justamente la contraria, convencerles de que los ejercicios audiovisuales hoy en día tienen que ser una pieza clave en la estrategia de cualquier universidad. Las herramientas que nos ofrecen los ejercicios audiovisuales, pues están en algunas de las misiones claves de la universidad. Está muy claro que el respaldo a la actividad docente por parte de los medios audiovisuales es una tendencia creciente, que cada vez hay más material audiovisual directamente relacionado con la docencia, ya sea desde clases grabadas hasta otro tipo de material de apoyo a esas clases. Es una tendencia en la cual yo creo que todas las universidades están. No hay más que visitar, hay YouTube, los canales que tienen las universidades en YouTube, es decir, que evidentemente esa está llamada a ser una tendencia creciente. Tendremos ejemplos en la jornada de tecnologías y de proyectos que están orientados hacia eso. Por otra parte, lógicamente el compromiso de la universidad de transferencia a la sociedad, de difusión, de divulgación del conocimiento, etc., pues es otro de las piezas claves que contribuyen a que la universidad sea reconocida en su entorno, sea reconocida en el conjunto de la sociedad, puesto que permite visualizar las aportaciones que lleva a cabo la universidad. Por todo ello, yo creo que tenemos argumentos de peso, argumentos potentes para defender la importancia de la labor que hacen los estudios audiovisuales y los retornos que estos servicios pueden aportar a las universidades. Gracias. Gracias. Gracias.